Hola chiquillos, soy Jessica, la fonaudióloga. Hoy día vamos a trabajar con la pregunta ¿con quién? Cuando decimos ¿con quién? queremos saber por alguna persona, ¿ya? O un animalito también podría ser. Para eso vamos a revisar una actividad. Me voy a poner acá en una orillita y ustedes van a ver esta tarea. Miren, ahí está un papá que está haciendo una tarea con su hijo. Está el niño y el papá, juntos están haciendo una tarea. Me preguntan ¿con quién? Tenemos que pensar en la persona. ¿Con quién hace tareas el niño? ¿Con quién? Con el papá, ¿no es cierto? Fíjense que ahí apareció una pista, salió marcado. ¿Quién era el que hacía la tarea con el niño? Entonces, si la pregunta es ¿con quién hace tareas el niño? Veamos ¿con quién está al lado? Con el papá. Muy bien, hagamos otra. Aquí hay una niña que está tendiendo la ropa. Su papá también está tendiendo la ropa con ella. Veamos cuál es la pregunta. ¿Con quién tiende la ropa el papá? Veamos. ¿Con quién tiende la ropa el papá? Veamos ¿con quién está el papá? Con la niña. Muy bien. La hija, ¿no es cierto? El papá tiende la ropa con... ¿Se acuerdan de ese ejercicio también? Con la hija. Veamos otro. Ahí hay una mamá y está con su amiga jugando cartas. ¿Con quién juega cartas la mamá? Veamos, miren. Ella es la mamá. ¿Con quién juega cartas la mamá? Con la amiga. Con la amiga. Muy bien. Veamos otro. ¿Con quién baila el abuelo baila el abuelo? Con la abuelo baila. Con la abuelo baila. ¿No es cierto? Con la abuela. Veamos otro. Acá hay un papá y está con la bebé leyendo un cuento. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién le cuento el papá? ¿Con quién le cuento el papá? Veamos. ¿Con quién está este papá? Con la bebé. ¿No es cierto? Con la bebé. Muy bien. Y el último, veamos. Hay un niño y está jugando con su perrito. El niño juega con su perrito. La pregunta es, ¿con quién juega el niño? Veamos con quién está el niño. ¿Con quién juega? Con el perrito. Perfecto. Muy bien. Lo han hecho. Excelente. Va a ir una tareita también donde van a poder aplicar esto que practicamos acá en el video. ¿Ya? Chao. Nos vemos. Que estén muy bien.